Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Pantera Rosa, Abra Calabra Rosa. ¿Sabéis el anterior directo? Me lo he hecho en 15 minutos porque no se guardó la partida, entonces le he tenido que recuadarlo todo. Afortunadamente he descubierto que se pueden saltar cosas. No solo eso, también los diálogos. La escena me puede saltar todo. Es maravilloso. ¡Es maravilloso! No tenemos que tragarnos todos los diálogos cada vez que interactúo con alguien. ¿Quién no quiere ser una sirena princesa ninja mágica? Es el sueño de todo crío. E inmortal. ¡Uy! Ya no hay gente aquí. Estarán en el otro saloncito, entonces. Vale. No recuerdo muy bien. Recuerdo algunas de las cosas de ahora, pero muy poco. O sea que vamos a ello. Madre mía. Yo acabo de cenar, gracias. Muy bien, Flip. No te daré tu pichón hasta que no te termines tu hígado. Flip, ¿todavía con el aperitivo? Date un poco de prisa. Estoy saboreando cada bocado. El pichón tal cual. Me pediría beber zumbo de judías antes de joderme el hígado de una pobre criatura. Es inhumano. Mira el vegetal y el norte, tío. Hola. Erte no. Digo un peces mil. Como pájalo asqueloso. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo podré contemplar esos preciosos dientes? ¿Veis? Acento racista. Estoy admirando su figura de colegial. ¿Qué? ¿Qué? O sea, para empezar, y menos mal, no tiene figura de colegial. ¿Pero qué? Estoy admirando su figura de colegial. No vuelvas a decirlo, por favor. Soy vegetaliana. Solo bebelé agua. Solo hay caldo de carne, querida. Ahí hay un montón de reportería. Solo estaba bromeando. Explícaselo, Paula. Son cosas de los opulentos, señora Izumi. Ya se acostumbrará. Tiene algo que decir sobre ver a colegial. Eso parece. A ver, esta es la frankensposa que se ha fabricado a él. Y tiene cuerpo de mujer adulta. Que oye, mira. Virtulo Virtuo podía ser peor. No soy tiquisniquis con la comida. De todo como un poquito. Pero, amigos, os doy mi palabra. No probaré este viejo pichoncito. Como un pájaro muerto, puerto tal cual en el plato. O sea. O sea, me es más incómoda que mi reunión navideña. Sí, ¿no? Mira. El pichón está glorioso. Tiene la pluma llena de boca. O sea, la boca llena de plumar. Dislexia, por favor. Tiene la boca llena de plumar la tía. A ver, te no me había dado cuenta. El que dijo que el pichón era un pájaro insípido, no nunca lo probó con un buen aliol y murciano. Ajá. No sé qué es esto, pero me interesa. Porque es interactuable. Todas las exquisiteces de Grecia acabaron en una ensalada. Ah, vale. ¿Puedo llevarme algo de esto? Yo misma preparé con mucho amor esos postres hace tres meses. Quizá estén un poco duros, pero no te preocupes. Si te partes un diente, conozco a un dentista muy bueno. Buena forma de hacer negocio, oye. Mejor galleta en mano que ciento volando. Ok. Pues supongo que con eso ya tengo todo lo que me interesaba de esa gente tan estúpida. Ahora, vamos a pillar a nuestro amigo Agu. Y tirando. Voy a intentar no saltarme animaciones que no sean las de caminar hacia sitio. Y esa. Me interesa. Lo de abajo a la derecha entiendo que es una sabana o algo, pero no sé qué es lo otro. Esto no es lo que me prometieron. Pasaba por aquí. ¿Eres el dios del viento? No. Entonces no nos interesa. Ok, ¿me puedo llevar algo de aquí? Nunca se sabe cuándo va a resultar útil un saco. ¿No? Es la cola y la aleta de un gran tiburón. ¿Por qué razón le cortaría a alguien la cola y las aletas a un tiburón? La respuesta es sencilla. Dinero. ¿Dinero? Es que es tan cruel. Sacamos mucho dinero por esas aletas. Vale. Esta cazuela parece vacía. Los moquis deben de estar hambrientos. Vale, interesante. Puedo lanzarme al agua, al parecer. Supongo que tendría que conseguirle algo de comer a esta gente. No tengo ni idea. Hablaría con ellos, pero no quiero. Hola. En cierto modo es casi peor estando aquí vivo. ¿Qué es? Epitacio para un gran blanco moribundo. Quizás mi tristeza no sería tan grande si a un humano mi cuerpo colmara su hambre. Pero herir a un tiburón, no por su carne a su piel, sino tan solo por sus aletas, ¡qué cruel! Deshonra el código de la cadena alimenticia. Yo por esto me enfado. Han actuado con malicia. Es terrible. Gran tiburón, te prometo que recuperaré tus aletas o me dejo de llamar Pantera Rosa. Quedo en venda contigo, Pantera Rosa. ¿Tú quién coño eres? Hola, soy una serpiente marina rayada. Tengo suficiente veneno para cargarme a 70 de hurto. Soy la serpiente más venenosa del mundo. Me interesa. Entonces, vente conmigo. Espérate. Hay un viejo proverbio irlandés que dice Hay esperanza en el mar, pero ninguna en la tumba. Espero que esta serpiente venenosa no despedace a este truán rosa. ¿Qué tenemos aquí? Hola. ¡Ale! Esa morena parece hambrienta. Sus afilados dientes dan miedo. Quizás le debería ofrecer algún tentempié delicioso para que no me coma a mí. ¿Te va a leer? No. Ah, espérate. ¿Te ha dicho algo de los dientes? Sí. Toma. Ay, pobrecito. Ahora parecía majo. Imagino. A ver, podría subir. Podría derribar el barco. Ajá. Nunca se sabe cuándo necesitarás un percebe. Rechope delicioso. Como folgores. Sí. Hola, quien patata. ¿Qué tal? Comer, Tash. Yo estoy aquí con una gente que le ha cortado la cola y las aletas a un tiburón que tenemos ahí abajo. Parecía majo. Esa sangre proviene de cabra sacrificada. Su sangre asegura una cabicella segura. Qué mala pata. Ese gran mástil fue una ofrenda de los dioses de la jungla, como todos los ingredientes de este barco. Hicimos este prau a mano. Vale, interactuar con novelas. También interactuar con el mástil. No parece que nada de por ahí sea nada. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por el otro sitio. ¡Qué coño! Un momento. Podría haberla envenenado. ¿Y ahora qué? Los mejores percebes que he probado jamás. ¿Nada más? Vale, yo qué sé. Yo me piro de aquí y ya éramos viendo... Qué mal. Creo que estos percebes estaban hechos de cocaína. Mira a esos ojos. Evidentemente estaban hechos de cocaína. ¿Qué te crees que están hechos los percebes? ¿En serio? La señora... La señora... La imagen es engañosa. A ver... Y aquí... Alice. ¡Oh, otra página! Genial. Otra página de mi libro del conocimiento. Ahora es como que algo me tienta a saltarme. Cada escena que me hable, pero no debería. Me duele la barriga de la escena. En breves momentos, subiremos al globo y avivaremos el fuego. Nos deslizaremos hacia el cielo lentamente y empezaremos nuestro viaje... Me duele la barriga de la escena. ...con la reserva nacional de Masai Mara, hacia el lago Victoria. Ojalá mi tomago funcionara bien. El lago de agua dulce más grande del mundo, tras el lago superior, que como su nombre lo indica, es superior. Está aplaudiéndose contra la pierna, porque tiene la cámara. Hemos perdido la palanca que enciende el fuego. Hay que reemplazarla con algo. No, no son buenas noticias, amigos. ¿Te vale? Bah, eso no sirve para nada. Vaya. Qué borde. ¿Te vale el pendiente? Es demasiado pequeño. No funcionará. Bueno. ¿Qué tenemos por ahí? Como mínimo, mar terreno. Hola. Soy el león, el rey de las bestias. Porque hay un pico de tu canal. Los leones viajamos en manadas de hasta 37 individuos. Las hembras nunca dejan la manada. Son mucho más pequeñas y cazan en grupos. Por lo general, son menos independientes que los machos. En fin, me he llevado el pico de un pájaro. No, parece el pico de un pájaro. Qué triste. Sí. Voy a llevar un neto. ¡Olé! Un árbol generoso. Para mí. ¿Qué te contar tú, cebra? Soy una cebra. Un herbívoro. Como plantas. Pero eso no evita que los carnívoros quieran devorarme. Ya. Por suerte, mis rayas confunden a los predadores que me persiguen. Ojalá hubiera aparecido ahora un hipopótamo. ¿Sabías que el elefante es el mamífero terrestre más grande? Somos muy inteligentes. Aunque esto no nos ha ayudado para nada. Solo nos ha llevado a aparecer frecuentemente en los circos. Desafortunadamente, somos una especie en peligro de extinción. A algunos seres humanos les gustan tanto nuestros colmillos de marfil que sienten que han de matarnos. Es ilegal, pero los cazadores furtivos aún lo hacen. Extravagantes estos humanos. Sí, hoy el episodio va todo alrededor del vegetarianismo y tal. ¿Una de las jirafas era muda? ¿Cuál? ¿Esta? La jirafa es el animal más alto del mundo. ¿Puede llegar a los 5 metros y medio? Con un cuello tan largo, te debes estar preguntando sobre mi lengua. Son súper raras las lenguas de las jirafas. Se me está insinuando. A ver. Que alguien me diga. Lo larga que es su lengua. Lo increíblemente larga que es su lengua. Llamándome guapetón. A mí me suena a tiramiento de ficha. Ah, nada. Falta de realismo porque la jirafa tiene cuerdas vocales. Un poco de reír y folla. Un poco de reír. Hola, Black. ¿Qué tal? Bienvenido a la Reserva Nacional de Masai Mara. A caballo entre Kenia y Tanzania. Aquí podrás ser testigo de la migración anual de Ñus. Cada año, millones de nosotros nos abalanzamos hacia la reserva durante la época... Un juego educativo. Muchos de nosotros seremos pasto de leones y hienas. Pero así es la vida. Lo raro sería que no se te insinuase. De 3 centímetros mide la lengua. Joder. Soy una hiena. No soy el tipo más avistoso de por aquí. Como cualquier cadáver. Cosa. Viva criaturas. Me hace gracia que estén tan de chill todos estos animales. Hola. Soy un guepardo. Una especie en peligro de extinción. Vamos. Los guepardos son los animales terrestres más rápidos. Puedo alcanzar 110 kilómetros por hora sin esfuerzo. Chao. Ole. Me gusta cuando el juego se pone educativo a tope. ¿Patera rosa? ¿Eres tú? No me lo puedo creer. Fíjate en este tío. Oye, chicos. Venid. Conoced a mi primo. Tienes buena pinta, ¿eh? Estás en forma. No me lo puedo creer. Una gran estrella de Hollywood. Aquí, en mitad de la jungla. Mírate, todo rosa. Todavía guardas tu rugido, ¿eh? Oh, no sé. Hace tanto tiempo. Seguro que no te sirve de mucho. Con tu programa televisivo de moda, tus pantalones elegantes, tus juegos interactivos. Por cierto, me encanta tu trabajo. Ah, gracias. Gracias, de corazón. ¡Venga! Están rompiendo la cuarta pared. Sé primitivo con los ojos. Además, aquí canónicamente vende libros. Bueno, quizá uno pequeñito. ¡Oh! Todavía puede. Tiene la lengua larga. La jirafa. Que me acaba de intentar tirar los tejos usando eso. Soy un rinoceronte. Estrictamente vegetariano lo creas o no. En fin, como cosa de tirar los tejos. Si no hay que tres de las cinco especies de rinocerontes están al borde de la extinción, los humanos nos cazan por nuestros cuernos. ¿Por qué creen que tienen poderes mágicos? ¿Te puedes imaginar lo irritante que resulta esto? Pues sí. Encima que sea ese motivo tan estúpido. ¿Qué tal tú? Tú no hablas. Vale, la serpiente hago una borde. Vende libros, hace espía secreto y... Tera bajo en la obra. Lo de espía lo hacía antes y lo dejó para vender libros. Bueno, entiendo que no dejó para vender libros, sino que lo dejó y ahora vender libros. ¡Hola! Mira el flow con el que va ahí. Con esa mirada. Bueno, ya vale. Todo el mundo aseguró que si los mazai no se integraban, se extinguirían. Los mazai se adaptan fácilmente, pero no a vuestro mundo. Cuando es necesario, pasamos de ser pastores a cazadores. O de la caza a la agricultura. Nos apoyamos entre comunidades y nos ayudamos a pasar el emutai. ¿Emutai? Emutai. Erte no ha dormido muy bien. Mi gente ha visto muchos, pero nunca tantos como en el siglo XIX. La sequía, el hambre y la vihuela asolaron a nuestro pueblo. La peste y la pleuroneumonía bovina diezmaron nuestro ganado. Los mazai sobrevivieron a pesar de todo. Normalmente el balcón cerró mientras grabo y tal. Por no molestar, pero joder, qué calor. ¿Cómo es que los mazai tienen tanto ganado? Parece que cada mazai es un pastor. ¿Cómo ocurrió eso? Que te lo digan ellos. Adelante, muchachos. Eh, canción. No será como la de las ratas, pero bueno. No será como la de las ratas, pero bueno. Aunque pinta mejor que la de las ratas. Te enviaré unas cuantas vacas. Algunas vacas. Dios dijo a Masinta, haz una cerca al ganado. Lo llamamos un lugar. Y antes de que te des cuenta, Dios le dijo a Masinta. Te enviaré ganado a nadie. Madre mía, Dios tenía un favorito. Dios es muy de favoritismo en general, el hijo de la gran puta. ¿Podemos adaptarnos a la muerte? No. Dios le habló para decirle... Te enviaré unas cuantas vacas. Algunas vacas. Entonces Masinta le dio las gracias a Dios por adelantar. Y le preguntó qué buscaba a cambio. Y Dios le dijo a Masinta. Invita a la casa. Pero Dios también advirtió a Masinta de otra cosa más. Debo un favoritista que maltrata a los demás. Bartón, te va a jugar ahí del juego. Sí. Y hoy no mires. Y fluyó de los cielos el ganado. Había por allí un cazador que se quedó muy extrañado. Y gritó. Y Masinta pensó. Espero que Dios no piense que fui yo. Y lo pensó. Oh. Ahora bien. El mito no es la única razón por la que Masinta guarda ganado. También tiene un propósito ecológico. Desplazarse en busca de agua y comida fresca mantiene saludable a la gente nómada también. Masinta. Pero Dios se ha metido en la casa con el tipo S o ha ido mal. Es bastante probable que lo haya hecho, sí. A mí sabes que prestar atención no se me da muy bien, pero te creeré. Hola. Bienvenido a nuestro poblado. Somos los Masai, el pueblo del ganado. No puedo evitar notar que tenéis el pelo rojo. ¿Qué tal? Bienvenido a... Vale, nada nuevo. Hola. Hoy me convierto en hombre. Totalmente iniciado. Bien por... Por eso me he afeitado la cabeza y la he sumergido en ocre rojo. Pronto podré casarme. Enhorabuena por adelantado. Se lo tiñen con sangre. Cachis. Espero que cuente. ¿Querra un pico de pájaro por algún motivo? No. Suponía yo. Espera un momento. Hoy debería ser un día de goto, pero mi ganado está sediento y debo guiarles hasta el agua. Están hambrientos y les debo guiar a los pastos. Pero mi mujer acaba de dar a luz y deberíamos celebrarlo con sangre y carne. Aún así, no puedo imponer esa necesidad sobre mi débil ganado. Seguro que uno de mis vecinos donaría un toro para sacrificar, pero todos se han ido a tierras más fértiles. ¿Y por qué no sirve una cabra o una oveja? Esos animales se comen cada día. El día de un precioso nacimiento se debería comer algún ganado sagrado o al menos parte. Quizás podría donar algo. Quizás podría encontrar algo. ¿Tendrá patatas como que in patata? Pues no parece, la verdad, pero podríamos preguntar. Toma. El pico del singular bucero. ¿Cómo murió? Ah, no lo sé. ¿Quieres una serpiente venenosa? Esa serpiente da miedo. Quizás sería mejor devolverla al mar. ¿Cómo sabe el que es del mar? La cabra hace, la vaca hace, la oveja hace. Vale. Vamos. Volver a pillar esto. No recuerdo lo mismo que tenía que hacer en ninguno de los dos sitios, la verdad. ¿Y qué hace la pantera? Sharkarma. ¿Qué tal de las dioses se ha ganado sagrado? ¿A Matista de Junqueroa? ¿Sí? Es cierto. No veo por qué no. ¿Me puedo llevar el toro? Ahora que la sopa está lista y que los percibes están calientes y en su punto, no se darán cuenta si me guardo las aletas. No había caído en que la sopa era una mera distracción. ¿Delicioso? A ti que te jodan. Sobre todo el que no me dejaba llevármela aletar. ¡Ay! ¡Ay! Si queréis atacar y desmembrar a seres vivos por dinero, hacéislo a los multimillonarios. O sea, lo hacéis a todos, repartís el dinero y todo el mundo será un lugar mejor. ¿Eh? ¿Me va a ayudar el mago a...? ¿Sí? No sé cuál es el plan de Rosal, ¿verdad? ¡Cumplirlo de nuevo! Libre para devorar criaturas marinas de un bocado y ocupar mi lugar vital en la cadena alimenticia. ¡Olé! Es mi deber, ¿sabes? A lo mejor me convierto en vegetariano macrobiótico. Esos que no comen ni productos lácteos. Quizá me puedas ayudar ahora. Estoy postrado en este barco y no hay viento. Me podrías llevar tú. Soy un pez nuevo con un gran corazón. Me encantaría ayudarte. O sea, que yo lo que quiero es ir a... A otro sitio. Uy. A ver... Matista, como si no me pago la conciencia, tampoco me acuerdo, ¿verdad? Pero los desmembros multimillonarios lo hacen ellas solo yendo a ver el Titanic. Ahí no hay desmembramiento, aunque sí que nos vale. ¿Cómo es, ladragón? Como quieras. Uy, podría ir a ambas, a lo mejor. Es que hay demasiada presión para ellos, sí. Los Simpsons, 100% literal. ¿Lo hizo un mago? Sí. Totalmente, me encanta. Lo que me da pena es que, al parecer, de los cinco pasajeros del submarino ERTE, uno era una persona. Me parece que había uno que realmente tenía como 19 años y pues también, puto, pues también sufrió la anormalidad y la inconsciencia del multimillonario que organizó el viaje. Hola. Será mejor que te vayas. Sálvate. ¿Me oyes? A no ser que te apetezca ser devorado por estos asquerosos dragones. Los odio. La señal indica que todos los dragones están por ahí. Solo los que buscan las chucherías de los turistas. Los dragones campan a sus anchas por esta isla. Va por verte el chaval, entonces, sí. Sí, ese sí me da pena, la verdad, bastante. Entiendo que en algún momento me voy a tener que subir aquí para lo que sea. Vamos a... ¡Eh! Es una trampa para turistas. ¡Coño! ¡No, no! ¡Se acabó! ¡Es el fin! ¡Zamparte a este bocata de jamón! ¡Ni lo sueñes! ¡Cerdito, cerdito! ¡Pues ahora que no has llamado bocata de jamón sí me apetece bastante! ¡Por la saliva tóxica de mi titilante lengua amarilla! ¡Canción! ¡Nombre para Roselia! ¡Melano! ¿Qué sería su apellido? El nombre completo es Rosa Melano. A mí, sinceramente, la tragedia me da... Bueno, ¿por qué coño? Cinco muertes y tal. Pero me molesta mucha situación en general. A ver... A mí me da pena el chaval. ¡Pche! ¡Esta me mola! Mis dientes son afilados y amarga muerta llevo en mi saliva, sí. A mi presa de una vez me trago entera hasta la piel. No intentes ajustar un monito lagarto. ¡Olé! Muy chula esta. Esta es la de las ratas, quiero buscarla a mi gloria. ¡Oh! 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 ¿Es el agravador del Poker-Rap? ¡Pche! Y aquellos que me doblan en tamaño me alimento. Para vivir lo necesito, así que, lo siento. Antes de que el sueño me da cerro pena... Sí, a ver... Bueno, quiero esperar que aquello tenga la canción para hablar más de eso. Que ya se está repitiendo, pero bueno No, que vayan a ser puestos junto a los muertos de verdadero titán y que es de whatsapp Si, totalmente Y lo guste a comparar ¿Por qué no escupen fuegos o toxinas que tú sepas? Dragón verde ojo de amarillo en la nueva carta, sí Esos dragones están cómodos ¿Han hecho una canción de la señora Kipling de la serie Jessie en la Pantera Rosa? 12 dragones existen o no, son los cuantos de Adar Si... Vale, submarino De 5 muertes que hubo, tenemos La que me da pena, las 3 que no me dan pena y la que celebro Haciendo así un poco de balance A ver, si no me equivoco, creo que era todo grupo milmillonarios Que mira, el chaval de 19 años no tenía ninguna culpa de nada y eso sí que es una tragedia su muerte Luego... Los 3 mil millonarios que no eran responsables del viaje Entran en la categoría de... En general me opongo a todas las muertes pero eso no significa que todas me den pena Yo lo siento pero... Es que a mí... Que mueran esclavistas nunca me da... Nunca me da pena Fue una muerte bastante horrible y... Preferiría en general que no muriera gente pero... Hay unas muertes que me van a dar más pena que otras La muerte de un milmillonario siempre va a entrar en dar otras Y luego tal la del imbécil que lo organizó todo Que es como ese... En este caso estamos hablando de una muerte que personalmente me alegra Porque en primer lugar, milmillonario En segundo lugar... ¡Oh dios! ¡Absolutamente imbécil! Que es como... O sea, para quien no lo sepa Todo lo de... Los protocolos de seguridad Los ingenieros y todo eran como... Este submarino no puede hacer este viaje Porque acabaría en muerte absolutamente segura Para todos los involucrados Y él dijo... ¡Me la suda! ¡Soy rico! A mí no se me... A mí no se me aplican las leyes de supervivencia Porque tengo mucho dinero Y entonces decidió hacer el viaje igualmente Llevarse con él a otras cuatro personas Que a lo mejor tampoco sabían que el viaje iba a ser... Seguramente letal, ¿sabéis? Porque... ¡Perfecto! Visto lo visto bien podrían haberles informado Total, claramente se la suda O sea que eran putos gilipollas Y luego encima, además de ser milmillonario Y ser putos gilipollas Tenemos el arrastrar a otras cuatro personas A su suicidio Que es como... Mira, si tú quieres matarte Si tú eres muy, muy, muy rico Y quieres morir Vale Pero... No mates a otra gente contigo Y sobre todo no mates a un chaval Que... O sea... No tenía ninguna culpa de nada Probablemente también era un poco imbécil Pero, ¿sabes? Hay cierta edad En la que se te permite ser imbécil Porque... Más o menos Depende del nivel de imbécilidad, obviamente Hay como una... Pero, ya sabéis Que es como... Si... Si tú has nacido en familia rica Y te han creado como a ricos gilipollas Y todo eso Sinceramente Como... Adolescente Y con 19 años Serás prácticamente adolescente Es perfectamente normal que seas gilipollas No conoces otra cosa Y no tienes edad de... De empezar a plantearte Realmente tu crianza Eh... O sea que... Es eso Realmente... Aunque fuera gilipollas Que probablemente lo era En su caso se entiende Pero... Eso Los... Los otros tres Que... Que no eran el que lo organizó Pues... Habría sido bastante mejor Que no hubieran muerto Pero tampoco voy a llorar por ellos Y el organizador Obviamente Está bien donde está Eh... Ya sé en una serie de Disney En la que hay un dragón de cómodo Ah... Mira tú Que entiendo que se llamase Señora Kipling Mmm... Quiero más o menos que los millonarios Seguramente En verdad fue rápida Ah bueno Algo es algo Hace un asesinato Y aquel mató a... Cuatro personas A ver... Un poco Como... Lo que el hizo fue prácticamente un... Un suicidio O sea fue como un pacto suicida En el que no avisa a las otras personas De que es un pacto suicida Toma Hola Conchi ¿Qué haces? Me estoy preparando para comer mi bocata de jamón tonto Ahora y lárgate ¿Sabes que los turistas están repartiendo cabras muertas ahí? Solo porque nos quieren ver comer Es bastante más cómodo que perseguir a un bocata de jamón histérico No soy como vosotros No se está defendiendo Soy una dragona fiera O sea que no tienen mucho que perseguir Nos vemos de una vez ¡Olé! ¡Ay no! Algunos habrán acabado bien Y por si no has olvidado El dragón de Komodo también es caníbal Así que lárgate antes de que te devore ¿Por dónde iba? Toma serpiente 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 Venenosa ¡Corre! Venga ¡Deprisa! ¿Retirada? Es que he dicho algo malo ¡Olé! Por poco Muchas gracias Permíteme que te lo agradezco Con tu carne Ah, sí que tenía un bocata de jamón ¿Qué es esto? ¿Tú qué crees? Es el codiciado bocata de jamón Guau, muchas gracias Invita a la casa Creí que era... No importa Ahí viene, hemos invitado a que le roben la comida a ese jagarito Ah, pensé que igual me lo podría llevar, pero no Vale, pues nos vamos, supongo Ya que tengo mi bocata de jamón ¿Qué me apunta a ese pacto? No ¿Para qué? ¿Cómo saco tanto el huevo? No veo por qué no Creí que lo iban a comer No sé por qué El tren no forma manadas unidas Pero se pueden agrupar para cazar Algunas plazas grandes No se suelen pelear, pero son caníbales ¿Qué de cosas se aprenden jugando a juegos de la pantera rosa? Seguro que con el siguiente será igual Vamos allá ¡Hola! Este árbol tiene una vagina Perdón Me pregunto qué significa esto ¡Oh, no! ¡Qué intento para raro! Ahora has encontrado nuestro palo mensajero Déjame enseñarte cómo leerlo Estos ritos indican que somos cuatro viajando Estas formas dicen que hemos estado viajando dos lunas y dos meses Cualquier día Así es como nos llaman Sabe leerlo Ajá ¿Qué es esto? ¿A una colmena de...? ¡Ay! Cuando tienes que ir, tienes que ir Increíble sagacidad Hay buceros en ese árbol Portadores del alma humana El marido ha sellado a su mujer en el árbol Mientras incuba Portadores del alma humana, eh ¿Puedo hacerle un... algo que debe de ser todo, no? ¿Alguien quiere un diente? ¡Niop! ¿Qué te voy a contar tú, peque? Soy un pequeño tárcido Soy un prosimio nocturno con grandes ojos viejos que no puedo mover Pero no te preocupes Puedo rotar mi cabeza a 180 grados y así veo todo lo que pasa ¿Eres tú el portador de alma humana? ¡Que no! Soy un pequeño tárcido ¿Me estás escuchando o qué? ¿Hay más juegos? Sí, pero no de este tipo Soy un orangután Un antropoide El orangután es una especie en peligro de extinción Solo quedamos 5.000 en estado salvaje Orangután significa hombre de la jungla Supongo que no serás... No importa Creo que hay pájaros atrapados en ese árbol Tapa el nido con barro Dejando una abertura suficiente Para que quepa el pico de un busero Vale Entonces... A lo mejor Si meneo este pico de busero para que lo vean Pensarán que es el marido Y saldrán ¡Ah! ¡Increíble! ¡Espiritual! ¡Hm! Nos encantaría conmemorar esta ocasión con un tatuaje. Tengo las raíces necesarias para hacer el pigmento. Ahora solo nos hace falta algo afilado para enganchar al palo. Easy peasy. Tomo té. Maja. Un diente de morena. Perfecto. Toma esto como muestra de nuestro agradecimiento. Gracias. Debemos seguir nuestro camino. El cancha espiritual se va a fumar unas hierbas para conmemorarte un momento totalmente. ¿Tú? ¿Te ven al portador del alma humana? Demasiado alto. No llego. Date prisa. Parece que se van. Estoy demasiado débil para caminar. Me muero de hambre. Hace días que no como. Ay. Toma. Sí. Ah, no tiene sentido. Un poco. No pasa nada. Me acercaré al super borneo y veré si hay algo bueno. Podría haber resuelto esto sin darle el bocata. Porque la verdad es que no me ha dado nada más que la información. Era fácil de deducir. Toma, pequeño portador del alma humana. No te voy a hacer daño. Anda. Intenta anidar aquí. ¿De qué era ese anillo? De coq. Un anillo para dominarlos a todos. No. En ese caso la canción tendría que ser... No. 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 ventilador de la de la alerta, ¿no? O sea que... Me ha hecho ir junto por el lado contrario. ¡Ahí! ¡Toma! Buen trabajo, amigo. Toma, por las molestias. Gracias. ¿Qué es? ¡Ah, vale! El señor este alcohólico que se había guardado la carne, le podría dar el champaño. Me gusta mucho esta canción. Pues se le podré dar el champaño a lo mejor al señor alcohólico y ahora cambio me da el hígado. Y yo se lo puedo entregar al tipo este y no sé qué me darán a cambio, pero bueno. Aquí hay que ir tirando con lo que se tiene, gente. Sí, ahora va a haber un montón de dinero en denunciar, pero bueno, es lo que hay. Te escucha, Flip. Te cambio una botella de este espumoso de importación por tu hígado. ¿Hígado? ¿Qué quieres, mi hígado? Tu hígado no, el suelto, el de recambio. De acuerdo, todo hecho. ¡Ea! Le he dado alcohol a un alcohólico en este juego educativo. ¡Vámonos! ¿Qué estoy pensando? Me hurtaría no iniciar el siguiente segmento del juego en este mismo directo, pero a la vez es como voy a terminar en menos de una hora. El que ya ha llevado más de una hora de directo, pero claro, tuve unos cinco minutos de inicio y luego como quince para rejugar el primer directo, o sea que... Es que he ido muy directo en este, ¿verdad? Sin ánimo de juego de palabras. En el anterior es como que me perdí bastante, llevo bastantes vueltas y tuve que volver a escuchar algunos diálogos y no sabía que se podían saltar, pero aquí es que creo que ni siquiera he tenido que saltar diálogos casi, ¿verdad? Ehh, muy bien. Y... Oliwi de kiwi. Traigo... Un hígado. Toma. Pa' ti Ole Es una verdadera tragedia Los niños son la luna brillante ¿Qué significa? Los niños son la luna brillante Tiene sentido Si le suplicas con esas palabras al dios rojo Mostrará clemencia Verás, existen dos dioses El dios negro y el rojo El dios rojo es malo El negro es bueno El dios negro vive cerca del ser humano El rojo vive sobre él En cierta manera eres un pelirrojo Me acabas de enseñar una plegaria ¿Cómo era de nuevo? Bueno, no es realmente una plegaria Es un viejo proverbio Masai Nos tendrá que valer Cuando haya acabado será una plegaria ¿Cómo iba? Hola pa' oibor inquera Hola pa' oibor inquera Hola pa' oibor inquera Gracias Me has ayudado más de lo que te piensas El dios rojo, sí Stalin ¿Cómo? ¿Cómo me...? Mis manos están ahí pero... Vamos a decirle a... Ah, bueno, en realidad la mano de Rosa sale en... Si no en todas, en la mayoría de... De imágenes dos catos Pero bueno Es raro ver su cuerpo entero Muy bien Es que claro, con esto lo tenemos ya todo Shanks Con esto lo tenemos ya todo Y no llevo ni una hora A lo mejor podemos seguir pa'lante Y pasarnos bien el juego ¿Cómo lo veis? Porque como en la... El siguiente segmento vaya igual del tirón Creo que no hay más, eh Creo que... Creo que son tres segmentos de juego Vámonos para arriba Puedo saltarme las animaciones de caminar También es maravilloso Ahí ¡Aliwi! ¡Cortador del alma humana! ¡Dale! No estoy entendiendo muy bien esto Pero vale Es imprescindible una pluma Del portador del alma Según mis instrucciones También es necesaria La plegaria desconsolada De un pelirrojo Igual me retiro antes de terminar Probable sí, es tarde Que no he podido empezar el directo antes Lo siento ¿Y? ¡Hola pa' hoy Borinquera! ¡Hola pa' hoy Borinquera! ¡Ea! Tengo esa plegaria desconsolada De un pelirrojo Literalmente Seguiremos cantando Y tú sigue bailando Se lo decía al pájaro, supongo ¿Por qué no funciona? ¿No deberías pronunciar un hechizo mágico o algo parecido? ¿Y esa sirena? ¡Chiquita, malita, hueli, malvadis, malzanas! Es eso No le hagas caso a la sirena ¡Casi magia, bobsi, bobsi, bobs! ¡Abre las persianas! Cierto, odian al dios negro ¿Veo preocuparme? No, es al revés Odian al dios rojo Sentía como una fuerza mágica El dios negro al bueno Ahora se ha ido Estoy solo Y la magia ha desaparecido Lo tienes que seguir intentando, Jonathan ¿Haldo por violeta? Imposible No valgo para esto ¿Por qué la plegaría un pelirrojo concretamente? No lo sé Cosas de magia Claro, contrará el tan el portador del alma humana Y la plegaría un pelirrojo Que como todo el mundo sabe No tiene Es que ser tarde que estoy cansado Sí Ya, Jonathan No creo que la mezcla de esta poción Sea la perfecta, socio Necesitaré más vegetales Para que este hechizo sea completo y equilibrado Eso tiene todo el sentido del mundo Afortunadamente tenemos esta bandeja ¡Ea! No creo que la mezcla de esta poción Sea la perfecta, socio Necesitaré más vegetales Para que este hechizo sea completo y equilibrado Esto era una salada, ¿no? Ah, ahí está ¿Seguro que era pelirrojo natural? No exactamente, pero bueno ¿Qué gatito más ha puesto? Parece que lo ha hecho mi madre ¡Qué asco! Bueno Ya está casi bien Hola, Violeta ¿Qué tal esa siestecilla? Uy Creo que Violeta ha ido a archivarse a mamá ¿Qué hace un poste de pobo ranger deprimido? Buena pregunta ¿Me puedo llevar a Erto y Erto? No, pero se marca un cumbión Ea Seguro que está bien Sí Sí, yo le he visto buena cara Creo que debe destruir el mundo Es posible también, pero Yo en este momento voy a comprobar Qué tal la cena familiar Que no son familia la inmensa mayoría Pero bueno Hola ¿Qué tal esos culitos? Lo puedo explicar todo ¿Explicar? ¿Qué es? Amorcito Ella no Ustedes no Ella no Ustedes no ¿Qué dices, gatito? No importa Déjenlo Vale, bien Erto Erte ni esta mirando Ni esta Ni este Esto no es culpable Eso Actúa Rosa Actúa Señoras y señores Mantengamos la cabeza fría Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo que me beneficie solo a mí Ahí está la niña Ahora, Violeta Dios mío Ha arruinado la verdad ¿Él es tú, Violeta? Así asegurándose de que todo el mundo puede ver la cara Normalmente no la permitimos elutar Ni le vital sobre el cual yo O está poseída como palet de estalo ¿Qué demonios en eso? ¿Qué demonios en eso? ¿Y cuánto pedir? No creo que esté en venta ¿No es así, cariño? Seguro, vida mía Seguro ¿Esa cosa es su hija, señor Izumi? ¿Está sufriendo un ataque de asma? Es la pieza más relevante a la que jamás haya asistido Y que lo digas ¿Podrían prestar atención, por favor? Ajá Sí No sabía que pudieras hablarlo ahora Soy el espíritu maligno de Kidna Ahora poseo a Violeta Oh no, ahora tiene cuatro blandas Hola, Kidna 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 La verdad Nadie incluida yo desearía mi presencia en esta casa Creo que tiene catarro Al parecer Alguien estaba jugando con los misteriosos poderes del más allá Así, sin más Me encuentro atrapada en el cuerpo de una niña demasiado gorda Eh De gorda, nada Ancha de cadenas Bueno Vale Para exortizar mi espíritu Necesitáis entrar en contacto con el ser más poderoso del universo Pero ¿Cómo vamos a contratar a Steven Spielberger en tan poco tiempo? ¿Quién dice que sea Spielberger? Yo creo que es Billy Gaitas Ese hombre es imparable Creo que se refiere a Zeus ¿Zeus? Kidna era un monstruo temido de la mitología griega Con la parte superior del cuerpo de una mujer Y la parte inferior de una horrenda serpiente Dado que, como acabas de demostrar El poder es subjetivo Y nuestro sujeto es el espíritu de una criatura mítica de las fábulas Madre mía Tiene sentido Desde el punto de vista Hay una persona inteligente en la mesa Que Zeus sea el hombre más poderoso del universo Siendo Zeus el rey de todos los dioses Pero Me podría equivocar Entonces debo regresar a la mítica época del monte Olimpo Cuando los dioses griegos se lo pasaban pipa en el pico basado de Greta ¡Tiene trupe, tiene trupe, tiene trupe, tiene trupe! ¡Jajaja! ¡Olé! ¡Viaje en el tiempo! Creo que tiene catarro Tiene pinta ¡Oh no! Ahora pondrá huevos Venga Supongo que necesitaré Esto La pantera ¿Qué pasa con la pantera? No se puede saber cuando necesitarás decir Patata ¿Tiene cerebro? ¡No es millonaria por ella! Ahora tiene cerebro, no es millonaria Básicamente ¡Hola! ¿Qué tal X? ¿Te puedo llamar X? ¿Kidna? ¿Ethna? Cogiendo así la detrás de... No Creo que no tiene mucha pinta de ser muy demota esa ya Hay algo por aquí Algo que no estuviera antes No ¿Algo me puede llevar al... Al monte Olimpo en el pasado? ¿O para el viaje en el tiempo necesito algo más que hago? ¡Vamos para allá! Entiendo que habrá objetivos distintos porque... Sabéis, no tengo motivo para volver Mira, solo tengo el Olimpo Igual el tercer... La tercera parte del juego Es más corta y nos da tiempo de sobra a acabar hoy No voy a hacer aportar con el reto Pero desde luego lo de Dionisio está bastante claro Lídero concreto ¡Ole! O sea, que saca su carro sin mirar Y me corta el paso en medio del tráfico Soy el dios del vino y de los estados embriagados Y te lo aseguro Si no fuera... Perdón, Zeus Pero digo la verdad Rosa, ahora ya lo... Yo ya tengo lo que había venido a buscar ¡Que os jodan! Y los deja ahí con la niña poseída y todo eso Ese es Pegaso El caballo al lado ¡Ah! Ha sido bloqueada la canción Vale Si, voy a decir que ahorita es hijo de Medusa Medusa al fin libre estás Y Poseidón si no recuerdo mal He venido a mi padre con hijos e hijas Y con él inmenso mar Me llevo algún tiempo entender Que no habría nadie como yo jamás Cuando los caballos vuelan Y suspiras al soñar Me gusta ver esta también Si se seca el pozo ¿Ves que la violación fue un momento un poco romano? Llegialmente, pero eso solo era un muestro más, ¿sí? Poseidón no entiende ¿Por qué Medusa dice adiós? ¿Quién se atreve a... Pues bueno, la violación me sonaba que simplemente focharon Y Atenea por la que artigo porque era... ¿No Atenea? No, sí Si era sacerdotisa Atenea, no No me acuerdo Pues sí Asumo que sí Sí, vale, pues eso Que me sonaba que fue folleteo estándar Y bueno, supongo que para Poseidón la violación es folleteo estándar Pero ya me entendéis No alardear Porque te rechazarán Sobre todo si abusas de tu gloria O la crees tuya en realidad Me gusta el rollo artístico de esta Cuando los caballos vuelan Y suspiras al soñar Si se seca el pozo La fantasma antigua Atenea solo quería que moriera porque era un muestro más Yo desde luego la historia original que conocía era simplemente eso Que era un monstruo y... Y la querían matar porque era un monstruo Y hacía cosas malas Y para salir a Perseo Nuestro buen amigo Perseo Al que a veces mezcló con Teseo Por motivos razonables A ver, que podría ser peor Hay algunas... Hay algunas deidades griegas que sin tener nada que ver Tienen nombres que son el mismo excepto por una vocal o algo así Con mi pezuña en la tierra al patear Tampoco es mala como tal A ver Es que lo que tiene es un poder muy chungo sobre todo Desde luego la que es... La que era sacerdotisa la tenía así que no tiene culpa de nada La original no lo sé Ares, a ver Bueno ahí para ser juntos Ares no tiene H Pero... En caso es que son tan famosos que no es tanto problema Son súper largas estas canciones la verdad Que se, hay algunas deidades que son una banda de Nisu Y... Y Bani y eso, rollo Mismo nombre pero solo que uno tiene una U y el otro una U Mi favorito son los que distinguen Crono de Cronos Sí... Crono y Cronos Ese la verdad es que es un buen ejemplo Porque sí que son importantes Pero... Pero... No llegan al punto de Ares y Ares Y es que encima Son todavía más difíciles de diferenciar Que Ares pues mira lo tiene ahí en la peli de Disney y todo ¿Sabes? Como para olvidarte de él Pero... Pero hostia Crono y Cronos me cago en su puta madre Suspiras al soñar Qué bonita Cuando los caballos vuelan Te queda mucho Yo siento, pero Ares es bueno Ares es de los dioses más buenos de la mitología griega Con diferencia Con notable diferencia A ver Hola Hola Soy Afrodita La diosa del amor En ese caso Hola Oye tío Soy Ares Dios de la guerra Y sabes que la pelea familiar está empezando Entre mi temperamental padre Zeus Y mi vengativo tío Poseidón Y mi testaruda hermanastra Atenea Para cuando esta familia se ponga de acuerdo No quedará nada en el monte Olimpo Tiene una voz que le pega muchísimo a Ares la verdad Es como tú dices Ares, dios de la guerra Inmediatamente Si te viene una voz así Lo de Perséfono fue únicamente culpa de Zeus De hecho Demeter no tenía ningún problema Con Ader lo tenía con el subnormal de Zeus Si realmente El que Las versiones que hay del mito vienen a ser O Ader llevó a Perséfone Al inframundo Y le moló mucho el rollo y todo eso Aunque en realidad Lo que más La más popular digamos Y que más se tiene en cuenta es la del secuestro Pero es que incluso la del secuestro es muy que llega a Zeus Y dice Oye Secuestro a mi hija Perséfono Y él ¿Tú crees? Y él Claro que sí Te estoy dando mi consentimiento de padre Y no necesito a ningún otro Y él Ah bueno, vale No es necesario, gracias Pensé que igual me podría llevar Me gustaría hablar con Zeus Entonces podría localizarle Tú no puedes contactar con él Pero él sí Así funciona la cosa Cuando eres el rey de los dioses Mira quién está aquí ¿Qué tal te va Poseidón? ¿Alguien sabe algo sobre Kidna? No, desde que Zeus se tragó a Atenea De nuevo Tanto mejor Esas malas pulgas Solo nos traería problemas a todos Quizás no lo quiera entender Pero si Atenea es responsable De la desaparición de Kidna ¿Cómo te va a poder ayudar Desde dentro del estómago de Zeus? Silencio ¿Has dicho Equidna? Sí Equidna es mi nieta Tiene la cabeza de una irresistible ninfa Pero el cuerpo de una serpiente Zeus le salvó la vida a ella y a sus hijos Como un reto para futuros héroes No aparece ¿Alguna información sobre ella? En verdad sí funciona más socios griegas Sí Sería típico de Atenea hacer algo así ¿Cómo podríamos romperlo? ¿Cómo con el nombre de los millones de hijos de Nicta? Me pongo un tiro Entonces si se lo pido amablemente Una cervecita este Ahora se convierte en Barney Un poco sí Así es Poseidón Veloz Como un relámpago Él y Atenea han estado peleándose durante años Es demasiado terco para pedirle ayuda amablemente Pues no Si solo pudiese hablar con Atenea Seguro que podría convencerla Buena suerte Como ya has oído Zeus se la tragó entera Ahora está atrapada dentro de su cabezón Debe haber alguna manera Para llamar la atención de Zeus ¿Me podría encontrar en aguas turbulentas con Poseidón? Este tridente podría resultar muy útil Sí Una forma de llamar la atención de Zeus Toma Huele a gloria ¿Sabes cuánto más sencillo sería mi trabajo con esa maravillosa fragancia? Pónmela Por favor Te daré la botella entera si me ayudas a A traer a Zeus Yo no sé si ¿Me pones eso? Y Zeus estará aquí en un santiamedad Es decir, no sé si esta es la forma de traer a Zeus Aunque le pega a Zeus Pero de luego si para alguien el perfume es para Frodita Oh, Zeus Algo huele divino El tufillo más puro que jamás he olido Tiene gracia A pesar de su fragancia La botella decía que solo era agua de retrete No tengo tiempo para tus juegos, Frodita Tengo un dolor de cabeza espantoso A lo peor Has comido algo que te ha sentado mal Y Atenea también se lo trago Estoy harto de tus estupideces, Dionisos Me estás sacando de quicio ¿Se lo trago físicamente o metafóricamente? Físicamente ¿Cómo funcionaba? No lo trago Lo de Lo de que Zeus le daba Le daba el consentimiento para Secuertrar a su hija Y por tanto ya podía hacerlo Ata, ¿sabes? A conante Suprema Grigio le curta lo de comarse a su hijo Un poco, sí Me encanta este zebul La verdad, me hace gracia la voz que tiene No me acordaba Creo que tendrás que ir a por efecto Creo que eso tenía que hacer esto Creí que habrías aprendido la lección, papá Gracias, Dios Rosa de los dolores de cabeza Ningún problema Falso Sí que es un problema Al parecer ha hechizado a su prima Echidna Te repito que no le hice nada a esa Esa bestia medio mujer, medio serpiente Entonces ¿Quién es responsable de su desaparición? ¿Quién de vosotros se atrevió a jugar con fuego? Y se quemó hasta las cejas La madre está en el tómago ¿Fuiste tú? Cosa de Zeus ya tenía Todo fue un terrible malentendido A ver Había un caldero y un niño con problemas Y una sirena princesa ninja mágica Y unas sobras de ensalada griega Y así si más me entero Que Kidna está dentro de Violeta Y Violeta está Dios sabe dónde Eres tú El responsable de la desaparición de Kidna Tú El rey de los dolores de cabeza Me ha degradado la diosa el rey La suerte será decidida Tras completar dos pruebas muy difíciles Y casi imposibles Debes triunfar en ambas para salvar tu vida Pero No hay perro que valga en el monte Olimpo Y entonces ¿Quién es vuestro mejor amigo aquí arriba? Que empiece el desafío Un momento ¿No debería entrenarme a alguien para esta prueba? Supongo ¿Quién es? Apolo ¿Quién sino? ¿Cómo te va? He estado mejor Te vamos a poner en forma Oh dios mío Apolo es negro Cultura progre ¿Sabes que el dios de los dolores de cabeza era Dionisio? La primera prueba será parecida a una en donde mi hijo Perseo salió victorioso Tendría sentido que fuera el hijo suyo el de los dolores de la cabeza ¿No? Perseo le cortó la cabeza Porque es lo que viene después de la borrachera Vale Vale Pero cuidado Su sola mirada te puede convertir en piedra Trae la prueba de tu victoria Pero no las mates Eh ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Por qué no te llevas a Pegaso? El caballo alado ¡Olé! Salió de la cabeza de Medusa cuando... Tremendo referencia Venga Me enrollaré con lo que yo quiera Soy Zeus Dionisio Hola Mira que con la bendita Gracias por traerme Pegaso Vale Derto Iba a decir que me acuerdo Pero sinceramente hace falta acordarse Toma ¿Quién pidió la ensalada griega al niño? Comida Gloriosa comida ¿Sabes lo que es vivir en una ciénaga? Ni pizza podemos conseguir En piedra me convierto Eso te pasa por avaricioso Y que sirva de lección para todos vosotros chicos Vale No tengo nada más que... Refleje Supongo que tendría que volver A ver si puedo robar alguna otra cosilla Que no haya caído Tranquilo Se enrollará entre familia Había pizza en esa época Obviamente Para empezar Porque lleva habiendo pizza Desde los inicios de la historia de la humanidad O así será cuando yo tenga una máquina en el tiempo A ver Por aquí sigue sin haber No hay nada nuevo que robar Y... ¿Por aquí? Hola ¿Te puedo pillar algo más del bolso? Porque si tiene algún espejito Puta madre Supongo que necesitaré Esto también ¿Algo más? ¿Algo más? No Venga Pues yo hartaría Yo voy a hacer un comentario en plan Que a nadie le llame la atención Pero en realidad con la niña Esta no Estúpido Fulgar Y soy capaz de distraerme Bien Distraigo Como no Como no Como no Como no Como no Supongo que teóricamente Tampoco deberías poder mirar La foto Pero por otra parte Creo que Tanto petrificado Dejarse peligrosa Pazos no entiendo muy bien Creo que tiene algo entre sus dientes A lo mejor Quiere Cerebro Galacia Sacas una foto Como recuerdo Sí Lo sé Tenía intención de hacerlo Ya que me había dicho Que volviera a comprar Val Dolor de cabeza Dolor de cabeza Hostia cabrón Dejaré el espejito De la cámara Que no son suyos Se los podía haber llevado Pero ha dicho ¿Para qué? Ea ¿No se convertirá en piedra? Ha robado a la única Que no era rica No realmente Creo que era la La más rica Bueno Era heredera De una De una fortuna Que iba a ser en principio La más Rica de todas La que No era rica Digamos Porque es rica Pero porque Ganó la lotería Me parece Pero no es Nacida y tal En la alta sociedad Como el Rerto Era la que tiene Cara de apática Y el pelo así Marrón Eee Pero eso La otra Pero era la que Tenía cerebro Ya No sé No sé muy bien Cómo ha podido pasar Pero También te dejo Una ensalada Que no era de la época Era una ensalada Griega Tenía que serlo Toma Bien Esto es una Fotografía Repite conmigo Fotografía Capta la imagen De Déjame ver eso No me lo puedo creer Es increíble ¿No es increíble? Tan naturales Y aún así Seguro que no la has Retocado con Photoshop Bien Bien A ver A ver Qué tal te va En la competición De cerebros Espero que hayas Repasado Tu mitología Griega Vamos a ver En este rincón Con un peso Aproximado De 150 kilos De los cuales La mitad De retención De líquidos Tenemos al poderoso Y vengativo Poseidón Dios de los mares Ale En este rincón Con un peso De Unos 40 kilos Unos 40 kilos Rosa Cosa hermosa Dios de los dolores De cabeza Me ha llamado Cosa hermosa Ya es la segunda vez Que intenta Tercar conmigo hoy Contesta Las preguntas O muere Gracias Dioni Escojo la categoría Responda A las preguntas Formuladas Por 100 puntos Cuando Atenea Se enteró De que Medusa Y yo Nos besamos En un templo Dedicado a ella Transformó El pelo de Medusa En algo espantoso Un cabello Con una pinta Tal que esta Ratas Si Ratas Se piente Pero te recuerdo Otra vez Que 4 de 5 Has de acertar O si no Te la vas a cargar Conoce Photoshop Obviamente Eres tu muñeca Tu de veras Cuando Atenea Se estaba tratando De escoger A su patrón La elección Estaba entre Yo o Poseidón Regalos Les hicimos Si a la solución Asistimos ¿Qué regalo Les hice yo? Si Espera Es como una versión De la canción De Joe Pardy Hay un problema Y es que No he escuchado El principio De la No he escuchado El principio De la pregunta O sea Que estoy un poco Jodido ¿No lo pongo Del conocimiento? No lo sé Todos los ratos Tenían la mejor canción La tienen Muy buena pregunta Venga ¿Por qué no? Muy bien Toma ¿Y ahora? ¿Qué regalo Concedió él? Asomó que este Aunque tu respuesta Sea buena Tío Sigas metido En un buen lío Has de contestar A una más O no te dejo Ir jamás Vale Como has podido Comprobar A muchos dioses Fueron a alabar Y a sus bodas Sus consortes No faltaron Quien dio vida A todos La respuesta Es fácil De todos modos Este hijo De Cronos Luchó por venganza Quien fue mi padre El de Apolo Ares y Hermes Perseo Y Dionisos Y hasta del Todopoderoso Hércules Ah Bien de nuevo ¿Y si? Has jugado Con habilidad Debo admitir Que has sobrepasado Mis expectativas Llévame con mi nieta Y todo quedará olvidado Será un placer Soy un genio Si eres Bonito Y las canciones Define así Fer Pero esas no están En este juego Por desgracia A ver Posy Vente conmigo Cogeremos mi carro Ah 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 Adelante Además Perfecto Porque me había quedado Donde la cena Entiendo que habría aparecido Ahí igualmente Pero bueno Pues Creo que no debe quedar Mucho ya ¿No? Chola ¿Todos? Este es Poseidón Poseidón Te presento a todos ¿Qué pasa al concebus? Bueno Poseidón es el abuelo De Quikina Y... ¡Quikina! Baja inmediatamente Normalmente no la permitimos eluctar Ni levital sobre el cualto O estar poseída Como parece estarlo No aguanto más esta tontería Quikina Es hora de volver a casa Y bien ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y me escucha Dale Jonathan Lo has intentado y eso es lo que importa ¿Qué pasa Johnny? Va a explotar Ajá Zeus ¿Eres tú? No ¿Seguro que no es Cargwether? No Pero buen intento ¿Por qué estabas gritando? Porque da miedo Mucho miedo Basta Vale Volvamos a casa Tengo jaqueca Bueno Él ¿Por qué no te tomas un par de aspirinitas Y me llamas por la mañana? Hecho No entiendo el alineamiento moral Volvamos a casa Del mago ¿Nos lo podemos quedar? ¿Cuánto? ¿Eh? Invita a la casa De velas Esperad ¿Qué pasa con los dientes? ¿Qué pasa con los dientes? ¿Qué pasa con la dentadura chula? La gente Me querría oír cantar Pero Después de toda esta locura No Los quiero ni tocar Yo creo que tienes una voz maravillosa Juanito Es muy importante para mí Sobre todo viniendo de ti Salina ¿Te puedo acompañar a casa? Muchas gracias Será un verdadero placer No sois nadie Sin vuestros dientes de famosos ¿Me oís? Nadie Una vez más Demostrando inteligencia Al quedarse con Frozón ¿Qué bien? ¿Paula? ¿Flip? ¿Sois dos gatos con suerte? ¿Os quedáis con la creme de la creme? ¿Cuáles deseáis? No sea ridícula No vine aquí por los dientes Si no por la comida gratis Salud Y creo que he aprendido algo esta noche Si ninguno de estos ricachones Necesita estos dientes Para sentirse rico e importante Entonces, caray Yo tampoco Muy bien No sois nadie Sin vuestros dientes de famosos ¿Me oís? Nadie Bien ¿Paula? ¿Flip? ¿Sois dos gatos con suerte? ¿Os quedáis con la creme de la creme? ¿Cuáles deseáis? Antes dijo esa frase también No hubiera podido soñar Con un final más feliz Ahora Por fin estás acabada ¿Qué vas a hacer ahora, Sirtaqui? Me voy a presentar al calde Bien por ti Esos son más listos, ¿eh? Te la vas a cargar No va más, amiguito Esta es la gota que colma el bar ¿Quién va a deterarme? Esta vez te vamos a enviar a la boca academia de la encía ¿Me oyes? Te debería haber enviado hace años Siempre quise ser un mago Y también en eso he fracasado Tranquilo, Jonathan En parte es culpa mía Entiéndeme Creía que valías Quería desafiar tus conocimientos Por eso intervine un poquito Me metí donde no debía Hiciste lo mejor que pudiste en tales circunstancias Incluso con tu ayuda no pude arreglar nada Soy un desastre Yo sé una cosa que hiciste solito Y que fue todo un éxito Una verdadera prueba de tus habilidades como brujo ¿Qué? La manzana envenenada Funcionó tal y como tú querías Y mala sangre no te ayudó en absoluto Bueno, no era mortal Eso es verdad Pero no lo digamos eso ¿Te gustaría estudiar conmigo? Podría ser mi aprendiz Era hombre, tal parece Desearé todo lo que sé sobre magia ¿Y mis padres? Tengo el presentimiento de que aceptarán Pues sí que me gusta el mala sangre herta al final, eh Adiós, Jonathan Buena suerte con la magia Hasta luego, mala sangre No eres ni malo ni sanguinario A saber Todo ha vuelto a su sitio ¿Sabéis? Cuando acepté este trabajo como vendedor No tenía ni idea de lo mucho que iba a viajar Supongo que no importa el destino Siempre me espera una aventura fantástica Y esta fue la última ¿Cómo hiciste esa manzana venenosa? Le eché veneno y un manzana En su debido momento, mala sangre En su debido momento Y así lo hizo un mago The end Tal cual Sí, realmente es como Bastante aceptable Es el par de De Deus Ex Machina En mitad de la historia Con el mago Porque resulta que Sí que tenía un poco la idea De ayudar así Entre 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 Claro, en ese momento Era como muy raro Porque no sabía que era bueno Dado que él fue el que convirtió A la niña en mortu Y también como que Medio poseyó a Jonathan Para decir lo del portador De la almobana Y la plegaria De un pelirrojo Ahora sabemos que fue Porque No Porque Jonathan No sabría que coño Tenía que Que hacer Y le echó una mano Que salió mal Pero por incluir La ensalada griega Y la incluimos Después de que No funcionara Pero eso fue por Eso Porque Jonathan No hizo correctamente El hechizo Este ha sido más corto ¿No? Sí, la verdad Que sí En este directo He ido muy a tope He ido súper bien Directo a lo que tenía Que hacer y eso Para ser justo Alguna cosa recordaba Pero He hecho igual De directamente El arque Que no recordaba Al menos la mayoría Y sinceramente Aunque no nos hubiera recordado Cosas como lo de Darles la ensalada Que en el La imagen Está reflejando Clarísimamente la cara A las gorgonas Era bastante evidente La parte buena Es que no voy a tener que averiguar Cómo se guarda partida Para el siguiente directo Esto ya se ha quedado así En negro, ¿vale? No parece que vaya a cargar Nada más O sea que Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Creo que no queda Ni hora y media De vídeo Pero bueno Es lo que hay En cierto modo bien Porque he empezado Muy tarde Me refiero a que el otro juego Sí, sí, lo sé Lo decía por eso Que aunque en este directo Haya ido súper rápido Y directo Igualmente Ha sido Mucho más corto Que el otro juego Sí También Debo decir que me gusta Bastante más que el otro juego Los mejores créditos Que he visto nunca Haber habido créditos Pero eran muy cortitos Pues eso Que esto no parece Que vaya a ir ya a amar O sea que Espero que os haya gustado Este episodio final De la Pantera Rosa En Abra Cadabra Rosa En el siguiente Furro Domingo Creo que vamos a empezar Ya con el nuevo Ratchet y Clank Que toca Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Donde está el botón Ahí Hacia ahí